Continuando con su gira por gran parte de Chile, la caravana de la Teletón 2012 estará presente este domingo 18 de noviembre a eso del mediodía en el centro de Osorno. Según los coordinadores llegarán la caravana de artistas como Augusto Schuster, Examango, el grupo Los Chamanes, la sonora Tomo como Rey, Malecón y Mario Guerrero, ex triunfador del programa de Televisión Nacional de Chile Rojo, Fama contra Fama. Junto a ellos también varios animadores como la jueza de Chilevisión Carmen Gloria Arroyo, los jóvenes del docu-reality de Canal 13, Kangri y Dash. El espectáculo se realizará desde las 11 de la mañana del domingo en un escenario levantado frente a la Plaza de Armas con artistas locales a la espera del arribo de la caravana de la Teletón 2012, quienes estarían pasado el mediodía en una breve presentación para las miles de personas que se estima llegarán a Plaza de Armas de Osorno y cuya caravana luego seguirá su gira con destino a Puerto Mono. Amigo, ¿me lleva la Teletón? Quisboardoso, ¿me lleva la Teletón? Si vamos Chile, 불cahuetón, si ellos no se brinden nosotros tampoco Puro corazón es la Teletón Tu corazón es la televisión